Cuba Información Iván Ramírez Barrios es experto en desigualdad, cooperación y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado un estudio sobre las iniciativas de alfabetización en Bolivia con una interesante perspectiva crítica. Ha comparado la inversión económica, los resultados de las iniciativas de alfabetización en este país sudamericano con apoyo de países del llamado primer mundo, países de Europa, Estados Unidos, antes de la llegada al gobierno en Bolivia de Evo Morales. Ha comparado estos resultados, ha comparado la inversión económica en esta etapa con la actual etapa en la cual se desarrolla el plan de alfabetización en Bolivia en el marco de la cooperación sur-sur con Cuba y con Venezuela. Bueno, pues bienvenido Iván a esta que es tu casa. Gracias. Y bueno, ¿cuál sería la conclusión? ¿Dónde están los mejores resultados antes o después de este...? Bueno, pues los resultados los tengo registrados en el informe que tienes en tu poder y cuya charla en torno a mi clase esta mañana en el máster de cooperación de Egoa. Y claro, los resultados son apabullantes. Estamos hablando de un caso específico, el caso boliviano. Y si comparamos la inversión, pues desde luego es un poco sonrojante que tres repúblicas, como le llaman en el primer mundo, tres repúblicas bananeras hayan acabado en 30 meses un problema de alfabetismo que viene desde hace 500 años con tan solo 20 millones de dólares. Cuando toda la inversión en la serie que yo estudio de 2002 a 2009 invierten en temas de alfabetización en Bolivia unos 11 millones de dólares. Entonces, claro, no se logró terminar con el analfabetismo en Bolivia con 11 millones de dólares durante muchos años y estos tres países en una cooperación recíproca, horizontal donde no hay subordinación de ningún tipo, ni económica, ni política, ni condicionante alguno, donde sinceramente hay una cooperación en pos de la alfabetización de todo un pueblo, en su propia lengua, en las 36 naciones indígenas que hay en Bolivia, pues se consigue estos resultados que a 2009 estaban en 3.25% de analfabetismo. Entonces, claro, las cifras hablan por sí solas. Además, los resultados de Bolivia están avalados por la UNESCO, lo mismo que en el caso de Venezuela. Estamos hablando de datos que ya estaríamos hablando de analfabetismo técnico, o residual, ¿no? Sí, sí. De hecho, el gobierno boliviano leía una noticia no hace mucho, está... no me gusta utilizar la palabra residual, pero para entendernos. Bueno, quedaban unas 200.000 personas en estado de analfabetismo y el gobierno iba a terminar de quemar toda la pólvora, por quemarlo de algún modo, en acabar, o sea, llegar a casi cero. Entonces, claro, es un asunto que es muy plausible, es una política de Estado que extiende a toda su población, entre 36 naciones indígenas, con sus lenguas propias, su costumbre y un arraigo particular en cada territorio, que decía que acercar este tipo de política a toda esa población de heterogéneos es un esfuerzo gigante, pero también da pistas de dónde hay unas formas buenas de hacer gobierno. Publicabas tu estudio o parte de tu estudio en la revista Pueblos. Sí. Bueno, ¿podríamos ver este estudio o una parte o un resumen de este estudio publicado, qué sé yo, en el país, por ejemplo? No. ¿Y por qué? Pues, bueno, por ejemplo, cada vez que doy este tipo de charlas en foros de personas que más o menos están sensibilizadas con este tema, es para darte un ejemplo de cómo está el entorno del Reino de España respecto al manejo de las informaciones que pueden ser de interés social aquí. Y decía que doy charlas de este tipo a personas que se supone que tienen sensibilidad sobre estos temas o están formadas en estos temas y tal, y extrañamente nadie conoce esto, cuando es un asunto que debería publicarse alrededor del planeta como un gesto de alegría, de que un pueblo se haya visto liberado, por fin, desde el Estado y desde otros Estados amigos, de un problema tan grave como es el analfabetismo. Y máxime cuando se estaba feminizando el fenómeno de que en algunos momentos llegaba a 80% de la población alfabeta siendo mujeres. Entonces, ese tipo de información me parece extraño que no se vean los medios tradicionales de comunicación en el Reino de España. Y desde luego, si es la tendencia a lo largo de la historia y el tipo de cobertura, además, y los contenidos que tienen estos medios respecto a Bolivia, a Cuba y a Venezuela, ni se diga, pues no esperaría que saliera nada de esto, desde luego. Bueno, explícanos un poco cómo ha sido este plan de alfabetización en Bolivia, cuáles han sido los actores principales, el papel de Cuba y de Venezuela. Bueno, pues esto es una historia un poco larga, pero resumiendo. Evo Morales asume su poder en enero del 2006. En el mismo enero se va a La Habana, firma unos convenios con la República de Cuba, entre los cuales, en el punto 7, se habla del apoyo cubano total y restricto a todo intento de alfabetización o intento de extender política educativa a toda la población boliviana. Es muy recíproco el convenio, es muy bonito. Luego, en febrero, empiezan a llegar los primeros brigadistas cubanos y cubanas. Llegaron 24 específicamente para formar a los facilitadores y facilitadoras en el terreno. En marzo se hace una prueba piloto, donde ya participa solamente personal venezolano, cubano y mayoritariamente boliviano. Se abren unos cuantos puntos y más o menos unas mil personas participan en el plan piloto. Eso funcionó y en ese mismo mes de marzo se generaliza el asunto. Los cubanos y cubanas, venezolanos y venezolanas que participaron en la diagnosis, el pilotaje, se retiran paulatinamente y se quedan para labores de monitoreo de vez en cuando. Y la población boliviana y el gobierno boliviano se apropian totalmente de este plan. De hecho, el gobierno boliviano fue el que demandó la ayuda a Cuba y a Venezuela. Entonces, tenemos como actores en esta cooperación triangular, que hay gente que no le gusta que se hable de cooperación triangular, cuando los tres actores son del sur. Yo soy de la corriente que piensa que sí, porque un triángulo tiene tres vértices, ¿no? Cuba, Venezuela y Bolivia. De manera recíproca y horizontal se asociaron. Entonces, Bolivia recibe fondo de Venezuela. Recursos humanos de Venezuela, también personal de Cuba de Venezuela y de Cuba recibe las cartillas, los monitores, los aparatos VHS, personal y las placas solares, por supuesto. Además de algo importantísimo, la operación Milagro, que se extendió a todos los usuarios y usuarias del Plan Nacional de Alfabetización. Regalaron gafas, o sea, facilitaron las gafas a todas aquellas personas que tenían problemas de la vista. Y todo esto no fue contemplado por los otros actores del norte, que siempre intentaron alfabetizar en Bolivia. Entonces, claro, esto marca ya un hito diferenciador. Y además sin ningún tipo de interés. Ninguno. Y, bueno, se va avanzando en el Plan Nacional de Alfabetización. Y una cosa interesante es que hay información regular, semanal o por día, de cómo va avanzando municipio a municipio el Plan Nacional de Alfabetización. Decían cuántos matriculados hay, cuántos se graduaron. Fecha de inicio de las clases, fecha de fin. Y eso generó una cohesión en torno a la población que decía, bueno, pues yo creo que ahora sí. Entonces eso motiva mucho a la gente. Además se movilizaron alrededor de 50.000 personas entre facilitadores, facilitadoras, profesores, docentes, ejércitos. Y eso nunca se vio en Bolivia. Se vio solamente con las manifestaciones mineras o con toda la privatización del agua. Y es algo glorioso. Luego en el 2009, a principios del 2009, reciben el certificado de la UNESCO diciendo territorio libre de analfabetismo. Y antes de acabar el Plan Nacional de Alfabetización con el método cubano, yo sí puedo, el gobierno boliviano ya tenía las líneas trazadas para el yo sí puedo seguir. Que esto garantiza sostenibilidad en el tiempo de lo que la gente aprendió en la escuela. Estas capacidades básicas, destrezas básicas de lectoescritura y tal, pues tuvieran la oportunidad de continuar, pero en el sistema de educación formal, al menos hasta que terminara la educación secundaria. Algo que tampoco se preocuparon los actores del norte para poder generar sostenibilidad. Además, el gobierno boliviano tuvo varios frentes para asegurarse la sostenibilidad de esto. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que por cierto, esos recursos vienen del tesoro boliviano, que a su vez es alimentado con los recursos generados por las empresas recuperadas, que eran de Repsol, por ejemplo, que le están dando un uso ya social a ese dinero, cuando ese dinero era totalmente repatriado a Bolivia. Entonces, es algo que es de agradecer. O sea, si yo fuese boliviano me sentiría muy orgulloso de esto. Y bueno, también algo que, por ejemplo, en el Reino de España es imposible, que un niño desayune, merienda y come en el colegio a cero, a cero boliviano, eso es algo que también genera mucha sostenibilidad y alguna vez lo comentaste en alguno de vuestros clips, eso ha disminuido sensiblemente la administración infantil. Y finalmente, entre tantas cosas, pero estoy hablando de lo más general, se empezó a sistematizar estadísticamente un seguimiento de las estadísticas de escolaridad, de tal forma que puedas hacer un seguimiento y así saber dónde puedes estar fallando, dónde invertir más, dónde ocuparte más en qué parte del nodo de tu sistema y garantizas ya que el nivel de analfabetismo en un largo plazo o mediano sea bajo. Gradúas a la gente, sigue la secundaria y si tienes ánimos y alicientes va a la universidad y, por otro lado, taponas la posibilidad de que se incremente el analfabetismo con todos estos elementos que acabo de explicar. Bueno, en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación de Europa, por ejemplo, de vez en cuando o muy a menudo, leemos la supuesta solidaridad de los países, de los gobiernos de Europa, incluso de las empresas privadas de Europa, que financian determinados programas dentro de lo que podríamos llamar la cooperación norte-sur. ¿Por qué esto aparece tanto en los medios y la cooperación sur-sur no existe? Yo creo que la gente no sabe lo que es. Bueno, hay unos modos de cooperación sur-sur también que son un poco particulares. Yo es que en el informe que desarrollo me baso en la experiencia de la ALBA, la Alianza de los Pueblos, porque es algo muy peculiar por las peculiaridades políticas de esta comunidad de países. Sencillamente, los medios de comunicación, que al final son agencias de comunicación de las grandes transnacionales, porque ya los medios de comunicación no dan dinero como antes, y simplemente están penetradas hasta aquí, de capital de estas grandes transnacionales, no les conviene. Y además explotan mucho lo que es la responsabilidad social corporativa, el buenismo, y además hay un asunto de la cooperación financiada con capital privado, sobre todo en Europa. El buenismo de, si me compras un litro de leche, un euro va a un negrito o un indiecito del sur. Y me pregunta es, ¿por qué tiene que mediar el consumo para que haya solidaridad? No puede ser una solidaridad sin más. No se supone que aquí tenemos mucho dinero y tenemos sobrepeso y nos sobran los recursos para poder ofrecer una cooperación saludable. Yo te aseguro, y tal vez voy a decir una barbaridad, si hacemos este mismo plan nacional de alfabetización en otro país, digamos Burundi, y uno de los socios, o sea España, te aseguro que de algún modo Santillana va a estar interesada en participar para editar las cartillas. Algo que no pasa en el caso cubano, porque no hay ningún interés de lucro. Son cartillas que no valen nada y que con toda la solidaridad y el buen sentido humano que puede tener el internacionalismo cubano, pues se hace y sin más, no hay ningún tipo de problema. Hay quien dice que la cooperación norte-sur implica una alta dependencia política por los condicionamientos que impone a los países del sur. Desde luego, tradicionalmente la cooperación norte-sur se sirve de dos herramientas que son perniciosas. Una es la ayuda ligada o vinculada, que quiere decir que yo te doy dinero pero para que compres cosas hechas en mi país o al menos de empresas que tengan capital social en mi país, radicadas en tu país. Y luego están los presupuestos, los apoyos a los presupuestos, que en América Latina fue un clásico en los 90. Que es, bueno, tienes déficit. De hecho, el Reino de España está sufriendo eso. ¿Tienes déficit? Venga, va, yo te presto fondos. Entonces, claro, si yo ya tengo déficit y me prestan dinero y tengo que pagar intereses por ello, ¿cómo le puedo decir yo a ese país que me está dando dinero, mira, no te puedo dar una concesión de tal cosa o no te voy a comprar tal cosa a ti y tal? O sea, que hay condicionantes que, aunque no estén escritos, son implícitos que generan también una vinculación subordinada. Y en España está pasando, de hecho. O sea, ya lo vemos, que le decimos sí a todo a la troika por tres perras que nos dieron. Bueno, cambiando radicalmente de tema, Iván, tú eres un conocido militante, ¿no? Activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid. De hecho, bueno, veíamos las imágenes tuyas en una acción solidaria, ¿no? Una acción en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo va, en qué participas en esta organización y, bueno, cómo estás viendo esta corriente de lucha que está surgiendo, sobre todo en el sur de Europa? Bueno, pues ahí participo como activista. A veces hago labores de portavoz, a veces hago labores de acogida. Participo en lo que pueda. Hago labores de difusión en barrios o en asociaciones de vecinos o en lugares como estos alternativos. Atiendo a medios internacionales, a veces también, que están interesados en conocer muy a fondo esto y los atiendo. Sirvo a anfitrión y les digo dónde pueden ir o no ir para que recojan su información. Y más cosas más. En acciones directas, pues cada vez menos porque estoy un poco ocupado también, pero sí de vez en cuando participo en acciones directas. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues la verdad es que es prometedora la lucha porque estamos como que trabajando en el núcleo del gran problema que hay en el sur de Europa, que es el tema financiero. O sea, la... ¿cómo lo diría? La complicidad perniciosa y corrupta que puede existir entre gobiernos, bancos y políticos. O sea, es algo tremendo, que basta con leer documentos y cruzar un poquito la información que te das cuenta y que el poder político está subordinado al poder económico. Entonces, claro, desde los movimientos sociales como el nuestro, lo que estamos es reivindicando lo contrario. Queremos reavivar la idea de la persona como ciudadano y ciudadana que pueda participar de lo suyo en su entorno próximo para modificar su situación. Es lo que se puede llamar democracia radical o participativa y protagónica, como se llama en América. Entonces, claro, luchamos contra eso, pero es que estamos en el corazón del imperio financiero. Tenemos aquí un BBV, un Santander y tal, que son colosos financieros. Y claro, hay un problema también, que es que estos bancos financian a los grandes partidos políticos del reino de España. Y estos partidos políticos generan recursos humanos cuando terminan su carrera política y hacen lo que llaman la puerta giratoria y terminan en estas empresas transnacionales o bancos. Y además, al financiarme las campañas y después condonarme la deuda que contraje con esos bancos para financiar mi campaña, le debo algo. Yo no creo que un banco le condone la deuda a cualquiera. Se la condona a grandes constructores y tal, pero no le condonan una deuda de unos pocos miles de euros. Por ejemplo, en el caso de un señor que lo acaban de operar de corazón abierto, con un hijo desempleado y tal, y querían desahucio al señor cuando lo operaron el día anterior, el día del desahucio. Entonces, claro, es prometedora la lucha. Estamos intentando aglutinar muchas fuerzas. Estamos en un momento de tránsito también porque el entorno se está modificando. Hay intentos de desmovilización. Cada vez se emplea más la represión policial y administrativa. Desde las mesas te mandan multas rarísimas sin haber participado en... Hay mucha represión silenciosa y represión descubierta a plena luz del día, cayéndole a porrazos a la gente. Y claro, entre eso, que el gobierno cae más reacio, que los partidos tradicionales españoles se quieren adueñar de cualquier reivindicación de movimientos sociales, pues el entorno está un poco removido y estamos replanteando nuevas estrategias, nuevas líneas de acción para poder reencontrarnos nuestros grandes objetivos. Pero por el camino estamos haciendo una labor de ciudadanía tremenda. Porque cuando ves a una mujer, porque no hay que olvidar que la plataforma Afectados por la Hipoteca es un movimiento femenino eminentemente. O sea, son más mujeres las que luchan, las que salen, las que resisten. Y claro, da un gustazo ver a una mujer que entra en un estado psicológico y narcótico, porque vienen con muchas pastillas encima, y deprimida, con ideas de suicidio algunas, con niños pequeños que empiezan a decaer en su rendimiento escolar, los niños con ansiedad porque saben más o menos lo que puede pasar, desestructura, cosas horribles. Y ver el tránsito de esa persona a través de la lucha del movimiento, y ver que esa mujer sonríe, que ya las ve guapísimas, que se desvive por ayudar a otra mujer o a otra persona a salir de este tema, es muy bonito. Entonces, por el camino creo que estamos haciendo una labor de ciudadanía, y también reivindicando a través de desobediencia social, por ejemplo, dándole palos al ZAREP. O sea, usamos la vía institucional, por ejemplo, el Tribunal de Estrasburgo le dio un palo cochinero al gobierno español. Toma marca España. ¿Querías marca España? Toma marca España. Por el tema del bloc de salt. Y por otro lado, la desobediencia civil. Tomar un edificio de la ZAREP, porque al final yo estoy rescatando a los bancos, y la ZAREP está regalando a precio de gallina flaca estos activos tóxicos. Pues, mira, la ZAREP puede hacer una labor de vivienda social. O sea, que el Estado puede coger a la ZAREP, quiero decir, como un agente inmobiliario público, para tener un parque social muy amplio en todo el reino de España, de tal forma de poder intervenir en el mercado inmobiliario de vivienda, y que la gente pague precios módicos, aunque no sea propietaria, pero que tenga derecho a una vivienda digna, y ya está. O sea, desintoxica, sí, todo eso y tal, pero ponlo al servicio de la población, al servicio de fondos buitres, que es lo que está pasando ahora. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias por venir a Cuba Información, y esta es tu casa. A ustedes, y espero que sigan con su trabajo, y gracias por la oportunidad que me dan por hablar de esto. Gracias. Gracias.